estaba hablando y no se estaba grabando bien comenzamos bien bueno hola mis amores que tal como estáis si tengo la voz de pitufo de teleñeco estoy agripada porque aquí en canarias no sé en vuestras ciudades comunidades o en otros países que me estáis viendo desde aquí besitos a méxico que sé que me veis muchos y bueno deciros que estoy agripada tengo ya la base de maquillaje y el corrector puesto porque hoy vamos a abrir calendario de adviento bueno que deciros yo a mí nunca me han llamado la atención los calendarios de adviento siento que son algo inútiles porque habrán productos que te gusten y otros que regales pero bueno como estos son baratitos dije bueno ok vamos a probarlo también compré el de w7 el de 12 días pero entre mi madre mi hermana y yo ya lo abrimos y pues ya se quedaron ellas con todos los productos tengo otro igual pero es para un regalo bueno porque me pareció súper cuco súper mono para llevar en un neceser os lo recomiendo el de 12 días y qué deciros pues nada que vamos a comenzar abriendo este calendario y deciros que a mí los calendarios de adviento es como ni fu ni fa prefiero comprar lo que necesito a un calendario de adviento pero estos son baratitos como he dicho así que bueno a ver son estos dos de aquí son de jovo o yobo y realmente traen lo mismo mmmm videollamada perdida realmente traen lo mismo solo que son diferentes pues como veis paquetes o sea dentro trae lo mismo pero este es como no sé como más con los símbolos de la paz del yin y el jam la verdad es que no veo nada de navidad por aquí y en este de aquí pone 12 zodiac days of makeup o sea 12 zodiacos o sea signos del zodiacos de maquillaje y vamos a abrir este básicamente porque yo soy virgo y aquí trae la velita de virgo y qué es lo que pone mmm está en inglés y no pienso traducirlo así que vamos a abrir este pero tened en cuenta que cualquiera de los dos que cojáis va a tener los mismos productos como lo sé pues porque antes de comprar cualquier calendario cualquier chuminada yo miro pues sí soy de las que miro no sé cómo van a llegar esta marca creo que bueno si solo tengo dos coloretes en crema y nada vamos a abrirlo y vamos a estar probando al mismo tiempo los productos que hay dentro por eso ya me he puesto la base de maquillaje que nunca vendrá una base de maquillaje en un calendario de adviento por los diferentes tonos de piel y el corrector de ojeras que dudo mucho que tampoco traiga ningún corrector de ojeras bueno mis amores vamos a comenzar a abrir este calendario a ver qué tal qué es lo que trae yo como ya me he puesto la base de maquillaje he pensado que quizás pueda traer un primer entonces me tendría que quitar lo que ya me he puesto así que vamos a abrirlo viene bien empaquetado la verdad esto se me hace como para un regalo para no sé para una chica adolescente que está empezando a maquillarse igual que el de w7 pero vamos a ver qué tal este no voy a mirar la parte de atrás lo que trae aunque os digo sí que sé porque he visto empecé a ver no lo he visto empecé a ver un abriendo calendario y era este precisamente y dije no no lo voy a ver lo voy a comprar y a ver qué tal bueno esto viene así vamos a tirar para allá y la cajita se abre así bueno es cuca es bonita tiene aquí como un teléfono un cóctel aquí el signo de cáncer ah vale ok no había visto el signo de tauro es un teléfono el signo de aries es un cóctel escorpio es una lata no sé de qué cáncer es un escorpión leo una tarta virgo una vela este que es no sé no sé no sé qué signo es ese vale sagitario es como un ojo este gemini la gafa no sé qué es libra es como una bola de de esta de una bola de cristal capricornio es un helado y acuario es como un ticket de de una obra de teatro o de cine pero y este cuál es quedaría piscis vale la gafita es piscis así que nada como no hay número vamos a empezar por este lado de aquí y vamos a ver qué es lo que nos trae uy qué complicado con las uñas o no ay dios mío o creo que esto es un gloss o un aceite labial o no lo veo pero tengo los labios hiper deshidratados así vamos a probarlo creo que es como una especie de gloss es muy sutil es una talla mini y si es un gloss o citó huele a chuche huele a chuche pero vale no hace esos hilitos raros y bueno un gloss la verdad yo no soy de ponerme muchos glosses pero como no tengo aquí mi bálsamo labial me ha venido bien para hidratar un poquito los labios vamos a pasarnos con el cóctel que es aries y vamos a ver qué tal uy se rompe la caja que pena aunque bueno esto no lo vamos a poder utilizar para nada más pero aquí hay aquí hay un labial rojo no sé si es un gloss con color o cuesta sacarlos eh wow cuesta sacarlos vale mirad a ver que nos he enseñado bien el gloss es este de aquí es naranjita es un poquito más pequeño esta es como una talla normal y esta es una mini talla y el labial vamos a ponerlo porque no a mi me gusta perfilar los labios pero lo voy a poner incluso encima no no debería vamos a quitarnos el gloss y vamos a ver qué tal yo perfilo los labios siempre que utilizo un rojo así que vamos a ver cómo sale esto ok pues la verdad es un rojo muy bonito en cámara se ve como un poco más naranjoso pero es un rojo frío es mate y siento que va a secar en mate así que pues ni tan mal ostras esto huele a piruleta literal de estas de la de fiesta que esta vino con un pedido de primor huele igual igual que estos corazoncitos las paletitas estas los chupachú estos de corazones wow tienen buenos olores que raro que raro normalmente no me encuentro productos que huelan así pero bueno vamos a continuar con el siguiente son 12 nada más nos vamos con escorpio que es la latita y esto es que es esto que grande esto es como tamaño tamaño de venta y es un primer esto es un primer y un primer de rostro imagino porque no creo que sea de ojo porque esto es demasiado pero como ya tengo la base de maquillaje va a ser que me tendría que quitar la base de maquillaje sí pero base que no base que no no lo sé el rojo os digo el rojo pigmenta mucho y cuesta sacarlo y a ver la textura es una cremita como muy ligera un primer de estos como hidratante muy muy ligero pero se siente gustosito y como que sí que hidrata y deja la piel como si tuviera algo de silicona pero no creo que tenga nada de silicona me gusta tenía que haber abierto el calendario primero antes de ponerme la base de maquillaje chicas la verdad pero bueno lo probaremos lo probaremos en otra ocasión por aquí nos vamos a cáncer el signo de mi madre y de mi padre y esto es para sacar estas cosas por favor hombre viene empaquetado viene como para sacarlo ya cuesta más ya salió un lip balm señora ¿por qué no abrí este calendario antes? es un lip balm o sea un una como un cacao de para los labios para hidratar que vendría mejor que el brillo de labios pero me quito rojazo ahora yo creo que vamos a probar oh my god mira chicas os digo una cosa a ver esto para mí no son cosas imprescindibles porque como sabéis dedicándome a esto tengo millones de productos pero de verdad que siento que este calendario está muy guay para regalárselo a una chica adolescente entre los 13 y 15 16 incluso o sea está muy bien y es que tiene unos olores por favor a ver el primer no sé como si tiene un cierto aroma pero no sé a qué pero esto me huele a fresa con nata a los chupachú de fresa con nata que maravilla bueno creo que vamos a hacer otro vídeo probando estos productos de yobo ojo nos vamos a por las gafitas que era pifis y se está rompiendo toda bueno aquí ay que se me cae aquí sale un perfilador de labios tono malva pero el color no creo que sea malva es un rojo veis este perfilador es cremosito está muy muy bien esto no huele a nada y este perfilador para aunque sea marcar porque no es el mismo color pero por lo menos para marcar lo que sería el contorno de los labios muy bien muy bien nos vamos con la velita que es virgo que es mi signo y aquí hay que es esto highlighter vale un iluminador miniatura a ver lo que está costando eh lo que está costando no puedo pinzas vale y es un iluminador ligeramente rosita vamos a ver qué tal hace el swatch lo veo como polvoso tiene partículas bastante partículas de shimmer son pequeñitas pero no sé yo ya sabéis que no soy partidaria de estos iluminadores en polvo pero bueno puede puede dar puede dar el gatazo nos vamos a por Leo que es la tarta y por donde se abre por aquí y aquí vemos otro producto en un botecito ay Dios mío me duele la espalda chica me duele la espalda no duele por qué imagino que la gripe tanto toser pero bueno a ver por favor sales o no sales si sale y es un lip scrub o sea esto es un exfoliante de labios yo no soy partidaria de los exfoliantes de labios pero que rico huele también mira estoy pensando que en la caja de WV7 en el calendario de WV7 que la verdad es que es súper bonito porque es como si fuera una tira llena de triangulitos como si fuera un ay no me acuerdo como se llama esto que se pone en la fiesta bueno meter dentro ciertos productos de estos que yo sé que no voy a utilizar y regalárselo a mi sobrina de 13 años aunque para ella ya hay otro calendario pero bueno otro calendario diferente precisamente el de WV7 que me gustó mucho para ella a ver y por aquí tenemos este era sagitario un spray me imagino que esto es un spray fijador de verdad como complican hombre bien sellado está como para que no se mueva pero bueno si ya tiene spray y vamos a ver que tal huele vale huele floral este no huele dulce y si escupe un poquito un poquito bastante no sé hasta qué punto puede sellar este producto pero bueno es un mini como veis y la verdad bueno por lo menos para refrescar nos vamos con Géminis que es mi otra hermana por cierto Virgo somos tres aquí en casa así que bueno y vamos a ver esto que es Liquid Brush un colorete en crema vale venía con él esto como que se le ha caído quizás no sé de la presión vamos a probar un poquito por aquí ya bastante líquido la verdad pero guau es grande esto tarda en en gastarlo uy parecía naranja y no es rosa guau hola perdona a ver vamos a ponernos vamos a ponernos es como un poco grasiento lo noto es un poquito grasiento pero vamos a coger igual de aquí con una brocha y vamos a madre mía esto tiene una pigmentación brutal parezco Heidi ay no 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 chicas ni descargando en la mano por favor esto es nada y menos pero nada y menos lo que tenéis que poner ahora mismo para escoger Heidi os lo digo ya esto está too much too much a ver que está muy bien voy a difuminar un poquito con la esponja con la que me puse el maquillaje porque de verdad o sea hello y os digo esto con nada y menos porque mirad todo lo que tengo aquí bueno está bien está bastante bien yo creo que va a secar en mate si seca en mate y no es un colorete con brillo es un colorete mate así que voy a limpiarme las manos y nos vamos a los tres últimos que serían estos de aquí nos vamos al capricornio que es el helado representado por el helado un lápiz de ojos azul ni lo voy a probar porque a mí particularmente los lápices azules no es azul es negro vale vale el empaque o sea lo que es esto es azul pero el lápiz es negro vamos a ver qué tal es más bien durito yo esto en la línea de agua no no me lo pondría así que ni a la línea de agua creo que ni siquiera es duro sinceramente no no me gusta un fail tenía que haber algún fail en este calendario evidentemente pero bueno no no me ha gustado nada es demasiado duro y nos vamos a por libra el signo de mi hermano que está representado por una bola de cristal de donde quiera que estés me estás viendo y esto sería una máscara de pestaña vale una máscara de pestaña efecto volumen y a mí la verdad las máscaras de pestaña que solo son efecto volumen no me suelen degustar pero vamos a probarla porque no rizo las pestañas pestañas y la aplico vamos a ver la diferencia entre este ojo y este este está rizado este no no dice que sea waterproof así que vamos a decir que es una máscara de pestaña normal pues la verdad para chicas es que no está nada mal ha dado volumen también ha dado longitud pero me está tirando las pestañas con lo cual sobreentiendo que no es waterproof es una máscara pues normal pero para para las que tenéis las pestañas rizaditas seguro seguro que os gusta la verdad me está sorprendiendo la marca muy bien muy bien la separa muy bien el cupillón es de pelitos no es de silicona y la verdad me gusta me gusta solo que sé que me va a bajar el rizo bastante así que bueno bueno está bien como producto está bien pero ya os digo comprar estos calendarios es un poco alboleo y nos vamos por último a acuario que es el ticket de cine o de teatro y esto es ay no ay no siempre tiene que haber un fail o dos fail o todos fail pero esto es como no sé no sé no 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 es una pinza de cejas de lo más normalita de lo más cutre sinceramente esto es cutre cutre o sea mirad lo que tiene tan solo de apertura cuando tengáis una pinza que tiene tan poquita apertura vale lo más aconsejable es que la abráis un poquito como que quede así para que tenga despacito que no la vayáis a romper para que tenga más sujeción vale del pelo pero vamos a probarla a ver que tal nos vamos a juzgar sin antes probar y oigan pues muy bien quita el pelo muy muy bien he juzgado antes de tiempo o sea pues si agarra muy bien el pelo lo saca desde la raíz es que no creo que lo veáis pero si que lo saca desde la raíz pero si que coged este apunte que os estoy dando cuando vienen muy cerraditas siempre abridla porque os va a dar más sujeción del pelo para tirar de él pero no está mal no está mal y bueno este ha sido el calendario de 12 días de jovo o yobo como lo queráis llamar no lo sé y la verdad me ha gustado para regalarle como os digo a una adolescente vamos a ver que para nosotras también pero también es cierto que si tenemos mucho maquillaje es como bueno a ver por el precio que tenía que creo que eran 12 o 13 euros pues está bien pero yo lo veo como de regalo como para un regalito ahora para navidad en vez de para los reyes magos pues para navidad pues está bien está bien incluso me estoy planteando por qué no regalárselo a mis hermanas también estoy ahí estoy ahí pensando como ellas no ven mis vídeos porque pasan de 1300 kilos pues bueno oye puede ser un regalo chulo también tengo en mente a otra adolescente así que bueno ahí tengo uno otro de de hobo que se supone que trae exactamente lo mismo solo que tiene otra temática y tengo allí otro de W7 entonces creo que le voy a regalar el de W7 a mi sobrina que tiene 13 años y el otro que tengo ya abierto y vaciado porque se lo han cogido todo mi hermana pequeña que no es pequeña solo que es la menor y siempre será la pequeña y mi madre pues ese lo voy a rellenar con estas cositas de aquí de este calendario que acabamos de abrir y se lo doy a otra personita si ya tengo tres regalos para el día de navidad que yo no suelo regalar en navidad en realidad muchas veces ni siquiera regalo en reyes no le pido a los reyes magos que les traiga nada a nadie porque no pero este año me apetece este año me apetece así que nada mis amores si os ha gustado este vídeo si os ha gustado abriendo calendarios de adviento si queréis que abra más calendarios de adviento decídmelo aquí abajito en comentarios daré mi opinión de verdad honesta yo os digo sinceramente que por 13 euros sí que es verdad que ha traído productos que están muy muy bien me ha sorprendido muchísimo el labial aunque ya me lo noto un poquito tirante creo que está muy bien el tema del bálsamo y el scrunch el el exfoliante labial el colorete ha sido una pasada y la máscara de pestañas realmente mirad está ahí y aquí no tengo máscara de pestañas entonces no hay productos que sí que merecen la pena como para que los compréis vosotras el calendario pero si no yo quizás diría oye me hace falta más reponer mi base de maquillaje o mi corrector de ojera y comprarme algo un poquito superior a 10 euros por 13 euros ahora mismo hay un montón de correctores y de base de maquillaje estupendísima yo recomendaría por ejemplo la base de maquillaje de l'oreal la infalible no la de ácido hialurónico sino la infalible o cualquier otro producto que necesitéis o un juego de brochas de pinceles que os mostré uno de Shein que la verdad es una maravilla estos blanquitos ya sabéis que en el anterior vídeo los estuve utilizando y la verdad es que me gustan mucho pero comprar por comprar no mis amores no compréis por comprar así que nada darle dedito arriba suscribíos aquí abajita activar la campanita gris y comentad con un corazón rosa si habéis llegado hasta el final de este vídeo y por cierto tened en cuenta que desde que lleguemos a los 7 mil suscriptores que ya quedan nadie menos 14 suscriptores quedan para que sean los 7 mil vais a tener una sorpresa sorpresota muy heavy así que os quiero un montón chao 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 chao